Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro Si juegas con nosotros, juegas con ellos Descarga la app y regístrate Caliente.mx Más acción, más diversión ¿Qué tal amigos de Zona Fucha? Bienvenidos a un nuevo video con las predicciones para la jornada número 18 Sí, 18 de este Apertura 2019, la penúltima jornada Y en esta podrían, por qué no, quedar ya definidos los últimos invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano Todo va a depender de dos equipos, ya lo vamos a estar mencionando durante el video Te invito a que sigas participando, a que sigas dejando tus pronósticos acá abajo en los comentarios Y también te invito a que te registres en caliente.mx Y obtengas 400 pesos gratis para que realices tu primera apuesta Descarga ahora la aplicación desde el enlace que aparece acá abajo en la descripción Y bueno, la jornada arranca este viernes, 7 de la noche, cancha del José María Morelos Sí, pavón, la monarquía recibe al Puebla Puebla ya eliminado, pero Monarcas de ganar, ojo, de ganar Pues ya está, ¿no? Amarraría su boleto a los cuartos de final Y pues por ende estaría dejando más difícil y más apretada la pelea Todo parece indicar que así va a ser Todo parece indicar que Monarcas de Pablo Guede es el gran favorito Y ojo, porque la última vez que enfrentó a uno de los de abajo en casa le metió 6 Así que cuidado, para mí gana la monarquía Para el mismo viernes, pero a las 9 de la noche Desde el Luis Pirata Fuente Las Águilas de la América con el Piojo Herrera otra vez suspendido Ante el Tiburcio, ante los Tiburones Rojos del Veracruz Que suman dos partidos sin conocer la derrota Le ganaron al Puebla y después fueron y empataron Anterrayados en uno de los resultados más sorpresivos de la jornada Ahora reciben a Lame Que históricamente son partidos buenos Hay mucha rivalidad contra la América Allá en el puerto, la afición jarocha Los odia con odio jarocho, literalmente Y bueno, vamos a ver a la América Que se está complicando un poquito sus cosas Es importante que gane Para que terminen los primeros puestos Y cierre de local Yo creo que la América sí va a ganar Sufridón, pero gana Allá en el puerto A las mismas 9 de la noche Pero en la frontera Los Xerox Cuincles de Tijuana reciben a la pandilla A los Rayados del Monterrey Este partido es importantísimo Porque son dos de los que están peleando Los últimos boletos Y pues obviamente se van a quitar puntos Y en caso de que gane Tijuana Pues estaría ya prácticamente clasificado Y dejando eliminados a Atlas A Cruz Azul A San Luis A Chivas Y al mismísimo Rayados prácticamente Entonces es muy importante este partido Hay que seguirlo Yo veo difícil que gane Tijuana También veo difícil que gane Monterrey Por lo cual me parece que será un empate En la cancha del Estadio Caliente Para el sabadito 5 de la tarde Cancha del Alfonso Lastras Puerta cerrada a este partido El Atlético de San Luis Recibe a los Hidrorayos Que buscan Pues mantenerse en ese segundo lugar De la tabla general Después de haber caído en casa De forma pues dramática Ante el Pachuca Y ahora enfrentan un equipo De los de abajo Un equipo Que es cierto Le gana A El Atlas Y le da esperanza De liguilla Que en caso de ganar Y si se hayan combinado Algunos resultados Todavía podría Pues aspirar a algo Me parece que acá Es complicadísimo Y ganan los Hidrorayos A las 7 de la noche Me parece que este es el partido Más importante de la jornada O más llamativo Pachuca visita a los Tigres Por la gran rivalidad Que hay entre estos dos equipos De años Esto no es de Tigres De 2011 para acá No Desde antes De inicios de los 2000 Ya hay una rivalidad Entre Pachuca y Tigres Así que pinta Para hacer un partido sabroso Si va por ESPN también Para que no me empiecen a atundir Ahí en los comentarios Va por ESPN El partido es a las 7 de la noche Y me parece que gana La U de Nuevo León Y Pachuca Prácticamente se despide De Liguilla A las 9 de la noche Si Este es a las 9 de la noche Desde el Bajío La fiera Que repite Como local Estará Recibiendo Nada más Y nada menos Que a los Diablos Rojos Del Toluca Un partido Donde Toluca No sabemos Que cara va a mostrar A veces gana A veces pierde A veces da un partido bueno A veces la termina Calabaciando Como con Chivas Y León Que en casa Ha dejado Algún saborcito de boca No tan agradable Lo vimos con Veracruz Lo vimos con Atlas Lo vimos con Morelia Vamos a ver ahora Contra un equipo de abajo No la vamos a jugar Y para este partido Habrá un empate En León A las 9 de la noche El partido que cierra La jornada sabatina Es en el estadio Acron Las Chivas Rayadas Del Guadalajara Que quien sabe Si lleguen todavía Con vida a ese partido Estarán recibiendo Al Kikiriki A los Gallos Del Querétaro Que también están peleando Pues allá A lo más alto De la tabla Y que para esa hora Ya sabrán El resultado De Necaza Ya sabrán El resultado De León De América Y de Tigres Es importante Para Gallos Porque podría aspirar Al segundo lugar E incluso Para ese partido Podría estar llegando Como el lugar 6 De la tabla general Es por eso La importancia de Querétaro Que gane este partido Para que siga Pues tratando de cerrar En casa La liguilla Me parece Que será difícil Pero si gana El Querétaro Para el dominguito Que tanto Que tanto le pese Jugar al mediodía A Juárez Depende mucho El clima Pero para mí Ganan Los Pumas Y el partido Que cierra la jornada Es a las 6.45 De la tarde Desde el territorio Santos Modelo El super líder Que pase lo que pase En la jornada Seguirá siendo Super líder Recibe a la máquina Celeste Del Cruz Azul Que vamos a ver también Si llega o no Con esperanzas De liguilla Para ese partido Pero yo creo Que acá no hay broncas Gana el Santos Sin ningún problema Allá en el territorio Santos Modelo Así que pues Esta Esta es la jornada Número 18 Insisto Se pueden definir Los lugares a liguilla En caso que Morelia Tijuana ganasen Igual Pumas Todavía podría seguir Con la velita encendida Si llega a ganar Y pues Entre esos tres Estaría definiendo El último boleto Para la fiesta grande Del fútbol mexicano Mi nombre es Eddie Rodríguez Ya saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos O nos escuchamos En un próximo video